Soy Lili Rivero, actualmente en la Miss Team Latina Universo Bolivia 2017. Y bueno, contentísima de haber ido a Potosí, concursar con tantas chicas de todos los departamentos de nuestra querida Bolivia y nos trajimos la corona máxima de Santa Cruz. ¿Lili Rivero tiene ofertas para participar en la feria este año? Así es, estamos viendo todavía la mejor oferta, gracias a la empresa Modelarte, que ellos son los que nos manejan, tanto a mí como a la señorita Team. Bueno, un saludo muy cordial de parte de Lili Rivero, Miss Team Latina Universo, para redes sociales, 360 grados. Grecia Valverde, señorita Team Latina, hoy presente también aquí en la elección de la nueva reina Curvy. Claro que sí, apoyando a la Curvy, a la reina tan hermosa que es. Bella, comentanos por favor, ¿cuáles son los planes que tienes para más adelante? ¿Dónde es el viaje que vas a hacer representando ya Bolivia? Bueno, claro que sí, les comento que me voy a un internacional en República Dominicana a finales de octubre.